Un total de 53 equipos de diversas universidades participarán en First Robotics Competition Región Monterrey con el objetivo de contribuir a la construcción de un robot con un peso específico y capaz de llevar a cabo diferentes tareas. Por primera vez, el Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey será sede regional de este evento que inició con la entrega del kit de herramientas y piezas con las que deberán construir el robot. Los participantes en la competencia deberán construir un robot con el que del 28 de febrero al 3 de marzo participarán en la etapa eliminatoria y donde serán seleccionados seis equipos que pasarán a la etapa mundial que será en Houston, Texas el próximo mes de abril. En esta ocasión, 3,600 equipos se integraron en esta convocatoria a nivel mundial, teniendo México 82 equipos, siendo así el cuarto país con mayor número de inscritos detrás de Estados Unidos, Canadá e Israel. Los jóvenes participantes deberán construir un robot que debe pesar 54 kilos, no más ni menos, y debe tener características como velocidad, presencia, limpieza y capaz de cumplir con diversas tareas que serán relatadas en la etapa de eliminatoria regional. Los finalistas serán quienes sumen la mayor cantidad de puntos obtenidos en cada reto, la limpieza en su stand de trabajo, la calidad de respuesta de los alumnos a las preguntas de los jueces que estos formulen, así como la realización de un programa comunitario que involucre ciencia y tecnología. El FIRST Robotics Competition es uno de los programas de alto impacto a través del cual PrepaTech y TechMilenio brindan a sus alumnos una formación integral que les forja el carácter, apoya a su formación integral y les ayuda a generar habilidades para autogestionar sus talentos, fortalezas, intereses y sueños. Notimex